Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen nevado física de Aragón del año 2023, convocatoria ordinaria. La primera pregunta dice... ¿Se desea colocar en órbita circular un satélite? Circular, importante. Geoestacionario. ¿Qué significa geoestacionario? Que tarda 24 horas en darle la vuelta a la Tierra. Periodo de rotación, 24 horas. De forma que una vez en órbita aparezca inmóvil en el cielo para un observador en la Tierra. Vale. A. ¿A qué distancia del centro de la Tierra debe ponerse en órbita el satélite para que esto ocurra? Bueno, es importante llegar en una ecuación a esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a esa ecuación? Igualamos la fuerza de atracción gravitatoria entre el satélite y la Tierra a la fuerza centrípeta del satélite. Y llegamos a esta ecuación que todos conocéis. Velocidad orbital. Pero el movimiento tiene una velocidad constante. Puesto que la órbita es circular, entonces v será igual a espacio partido tiempo en una órbita, 2 pi r partido t. V cuadrado será esto al cuadrado y v cuadrado también será esto al cuadrado. Lo igualamos. Y de esta ecuación podemos deducir la masa de la Tierra, el periodo de rotación, el radio de la órbita, etc. ¿Qué nos piden en este caso? Radio de la órbita. Lo despejamos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 4,22 por 10 elevado a 7 metros. B. ¿Cuánta energía se le debe proporcionar para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra si el satélite tiene una masa de 120 kilogramos? Despreciar la energía cinética inicial debido o debida a la rotación de la Tierra. Aquí lo que vamos a hacer es, esa energía que vamos a comunicar va a ser igual a la energía mecánica que tiene la órbita menos la energía potencial que tiene la superficie, puesto que no consideramos la energía cinética debida a la rotación de la Tierra. Aquí lo tenemos. Primero lo que hago es deducir la energía mecánica. Suma energía cinética y potencial. Cinética y potencial. Un medio de mv cuadrado, como veíamos era gm partido r. Bueno, llegamos a esta ecuación que conocéis. Y como decía, la energía es la diferencia entre la energía mecánica en la órbita y la energía potencial en la superficie. Llegamos hasta esta ecuación. Sustituimos, calculamos y obtenemos esta energía. 6,94 por 10 elevado a 9. Evidentemente una energía positiva. Es una energía que tenemos que comunicar al satélite. La pregunta C de teoría escribe la expresión de la energía potencial gravitatoria del satélite una vez en órbita, explicando cada una de sus variables y sus unidades. Pues aquí lo tenemos. Teoría pura y dura y yo paso. Fijaros que chula está la Tierra, eh, de noche. Fijaros que es donde se ve un mogollón de luz. En Italia, ¿verdad? La costa de España. Y por ahí que yo creo que es Alemania, Holanda, esa zona. Seguimos. Suponiendo que la Luna traza una órbita circular alrededor de la Tierra de radio 384 por 10 elevado a 8 metros, deduce la tercera ley de Kepler, aplicando la dinámica newtoniana al caso de órbitas circulares. Bueno, pues partimos igual que antes. Fijaros que hemos llegado a la misma ecuación. Solamente que ahora despejamos T cuadrado, que sería igual a 4pi cuadrado r cubo g partido m. Pero fijaros que 4pi cuadrado g y m son constantes. Y podemos decir que T cuadrado es igual a k por r cubo, o lo que es lo mismo T cuadrado partido r cubo es igual a k. Es constante. Y esa es la tercera ley de Kepler. B. Calcula la velocidad orbital y el periodo de la órbita lunar. Fijaros, tened cuidado, voy a comentar lo que me ha pasado. Este vídeo lo tenía ya y lo iba a grabar hace un rato. O lo he empezado a grabar. He calculado el periodo, pero no había calculado la velocidad. No sé, me he fijado aquí, periodo de la órbita lunar y ¡pum! ¿Qué ocurre aquí si no calculamos la velocidad? Evidentemente es tan facilísimo ya lo que queda. Que no debería quitar prácticamente nada. Hombre, siempre se debe de quitar algo. Pero yo creo que quita más de lo que se debería. Yo ahí quitaría un par de décimas. No quitaría más. Velocidad, espacio, partido, tiempo. Supongo que un tío o una tía en segundo bachillerato lo saben hacer. Pero bueno, lo piden. Si no lo contestas, te van a quitar. Bueno, pues ya digo que de esta ecuación, que todos conocéis en este caso, despejo t, para calcular el periodo de la luna. Lo conozco todo, me da este valor. Son 27,42 días. Recordad que siempre estamos diciendo que, bueno, 28 días, ¿no? Bueno, pues parece que un poco menos. Y la velocidad que tiene la luna, dos pies repartidos de mil metros por segundo, aproximadamente. Mil, dieciocho metros por segundo. C. Si la luna tuviera el doble de masa y orbitara a la misma distancia, ¿cuál sería el periodo de la órbita? Pues el mismo. No se modifica. Fijaros que aquí no está la masa de la luna. Por lo tanto, el periodo seguiría siendo esos 27,42 días. Días. Tres. Una partícula de masa M3,2 por 10 elevado a menos 15 kilogramos, una mierda de silla, y cargada con Q igual a 3 milicolombios, es acelerada desde el reposo haciendo uso de un campo electrostático uniforme S1, 325 voltios por metro, a lo largo de 3 metros. ¿A qué velocidad saldrá la partícula del campo electrostático? Bueno, pues fuerza, la fuerza eléctrica. Es igual al valor absoluto de la carga por el módulo del campo electrostático. Estoy calculando el módulo de la fuerza. Y a partir de ahí puedo calcular el módulo de la aceleración. Esta ecuación de cinemática supongo que la conocéis. Velocidad al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado más 2AE. 2 por la aceleración por el espacio recorrido. Reposo. Por lo tanto, esto vale 0. V sería igual a 2 por A, que es QE partido M por E. Lo conozco todo. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de 428 por 10 elevado a 7 metros por segundo. B. Seguidamente entra en otro campo electrostático de magnitud de su 2 igual a 125 voltios y sentido opuesto al primero. ¿Cuántas distancias recorrerá hasta detenerse? Pues es algo muy parecido. Vamos a calcular ahora la aceleración. Pero claro, esta aceleración es en sentido contrario a la velocidad que lleva. Por eso en esta ecuación de aquí, la de cinemática, pongo un signo menos. Despejo el espacio y obtengo un valor de 7,83 metros. Fijaros que en el principio eran 3 metros. Ahora, como la aceleración es bastante menor, el espacio recorrido es bastante mayor. Y C. Describe la expresión de la fuerza electrostática entre las dos cargas puntuales y explica sus magnitudes y unidades. Bueno, teoría. Aquí está. Puedes pausar el vídeo, leerlo. Me parece que me he pasado por un tubo aquí escribiendo. Se puede simplificar mucho más. Pero bueno, yo de esto haría caso de lo que os digan vuestros profesores. Bueno, como en todo, claro. Seguimos. Cuatro. Contesta a las siguientes preguntas. Explica la similitud y diferencia entre la fuerza electrostática y la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una carga en movimiento. Perdón. Teoría. Aquí la tenéis. Fuerza de Lorentz. Fuerza de Coulomb. Fuerza ejercida por un campo eléctrico y por un campo magnético. Yo voy a pasar. Podéis detener el vídeo. Y voy a ir al problemilla. Ahí lo tenemos. Dibuja el campo magnético generado por la corriente de la figura en el punto A. Regla de la mano derecha. A mí me gusta más la del destornillador. Si yo quiero que un destornillador camine hacia arriba, tiene que girar así. Y si gira así, a la derecha del destornillador entra dentro de la pantalla o del folio. Iría hacia adentro, el campo magnético. ¿Se acerca o aleja del destornillador? Se aleja. Calcula su valor para una corriente de 3 amperios. A D igual a 1 metro. Bueno, el campo magnético ya sabéis que es musu 0I2PR o 2PiD. Musu 0. Y 2PiR. 1 metro. Pues listo. 6 por 10 elevado a menos 7 teslas. C. Dibuja la fuerza que actúa sobre la carga más Q cuando se desplaza a velocidad V. Esta carga Q que viene para arriba. En este punto... Bueno, esta V no es de lo rojo, ¿eh? Es de lo negro. ¿Vale, vale? En este punto... Es que yo no sé, me parece que se me ha movido. Esto tiene que estar aquí. Tanto la flecha roja como la flecha azul. Bueno. Al fin y al cabo es parecido. Aquí tenemos que aplicar la regla de la mano izquierda. ¿De acuerdo? VBF. Mano izquierda. Tres dedos. Corazón, índice y pulgar formando ángulo recto. V la velocidad hacia arriba. Vale. Aquí parece que estamos bailando sebellana. V hacia afuera. Y me queda la fuerza hacia la derecha. ¿De acuerdo? Esta F es la fuerza. Esto de aquí es el campo magnético y la velocidad V que estaría aquí. ¿De acuerdo? O estos dos vectores más hacia abajo. Que es como yo creo que lo quería dibujar. Que cuando se pasa... Se cambia de Word. A PDF no sé. Bailan algunas cosas. Bailan, bailan. Pero bueno, no sé por qué. Aquí está explicado. ¿De acuerdo? Seguimos. Cinco. La siguiente ecuación describe un movimiento armónico simple de una masa de 2 kilogramos colgada de un muelle. A igual a cinco seno de catorce pi t menos pi medios. En muchas comunidades no caen preguntas sobre el movimiento armónico. Solamente sobre ondas. Pero bueno, aquí parece que sí. Obtén la frecuencia angular y el periodo de oscilación. Comparando esta ecuación con la general. A igual... Y... La elongación igual a A seno de omega t más fi sub cero. ¿Qué deducimos? Que A es igual a 5 por d elevado a menos 3 metros. ¿Por qué d elevado a menos 3? Pues porque aquí viene en milímetros. Yo lo paso a metros. Omega sería igual a catorce pi. De aquí sacamos el periodo y sacamos la frecuencia. Bien. Pues ya apartado A, listo. B. ¿En qué momento o momento del movimiento adquirirá su velocidad máxima? La velocidad es la derivada de la elongación. Que no sé por qué han puesto aquí A. Normalmente se pone Y. De la elongación con respecto al tiempo. Me quedaría A omega coseno de catorce pi t menos pi medios. ¿Velocidad máxima cuándo se dará? Cuando todo esto valga 1. Y cuando esto valga 1, la velocidad máxima será A por omega, 5 por d elevado a menos 3, por catorce pi. Cero, veintidós metros por segundo. Pero no he dicho cuándo se producirá esa velocidad máxima. Pues esa velocidad máxima se produce cuando el cuerpo, la masa de dos kilogramos, pasa por la posición de equilibrio. Es decir, cuando la elongación vale cero. Entonces lo único que tendríamos que hacer aquí, en la elongación, en la ecuación de la elongación, aquí poner cero. Es igual a cinco seno de catorce pi t menos pi medios. Y para que valga cero, todo esto tiene que valer cero. Y de ahí despejaríamos el valor de t. ¿De acuerdo? Se me ha olvidado. Directamente. Ah, no. Se produce cuando la masa pasa por la posición de equilibrio. Es decir, para cero veinticinco t, cero veinticinco t, cero veinticinco t, vale. Bueno, entonces está listo. C obtiene la energía mecánica del oscilador para el punto en el que la velocidad es máxima. La energía mecánica es igual a un medio de K al cuadrado, un medio de K, que lo calculamos previamente, y por A al cuadrado. K sabéis que es igual a M omega al cuadrado. Listo. Seis. Un haz de luz incide en la superficie de separación entre aire y aceite. Aquí. Con un ángulo de treinta grados. Aquí. Si el ángulo del rayo que penetra en el aceite es veintiún grados, este sería veintiuno. No lo he puesto porque el dibujo iba a quedar hecho un churrito. Determina el índice de refracción del aceite. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Snell. Lo conozco todo. I, R y N aire. Lo conozco todo menos N aceite. Uno coma trescientos noventa y cinco. Recordar. El índice de refracción siempre mayor que uno, menos para el aire, para el vacío, que es uno. Y no suele estar por encima de dos. Es decir, suele estar entre uno y dos. B. Explica el significado físico del índice de refracción. Pues el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que estamos considerando. C. Si debajo del aceite hay agua, que N es igual a uno coma treinta y tres, ¿con qué ángulo se refractará? Pues aplicar otra vez. 22,08. Este problema es aplicar dos veces la ley de Snell. Si no he tenido yo algún fallo aquí, bebé estúpido. Se desea capturar una imagen de un objeto situado a 80 centímetros usando una lente delgada convergente de distancia focal 120 milímetros. Lo que voy a deciros es que yo creo que es conveniente aclararnos con las unidades. Se puede hacer en milímetros, se puede hacer en centímetros, se puede hacer en kilómetros, como queráis. Pero suele ser usual utilizar los centímetros para estos problemas de lente. F' por lo tanto serían 12 centímetros. Aquí lo tenemos. S menos 80 centímetros. Recordar, posición a la izquierda de la lente o abajo de la lente del eje óptico, mejor dicho, negativa. A la derecha de la lente, positivas. Por encima del eje óptico, positivas también. Bueno, el apartado lo hago luego. ¿Por qué me sirven los datos que calculo en el B y en el C? ¿A qué distancia de la lente se formará la imagen del objeto? Es decir, me están preguntando ese prima. Esta ecuación la conocéis todos, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 14,2 centímetros. Es decir, a la derecha. Cuando la lente delgada obtiene una imagen a la derecha de la lente, va a estar invertida. Y por lo tanto, I' va a ser negativo. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la objeta? Si la altura del objeto es 15 centímetros, ¿cuál será su altura en el plano imagen? En el plano imagen. ¿Qué dice? Fiar o negativo, como decía. ¿De acuerdo? El aumento lateral es S' partido S. 14,2 menos 80 menos 0,18. Este valor negativo. Me indica que la imagen es invertida. Y calculo el tamaño de la imagen. Y me da un valor de menos 2,65. ¿Cómo veis? Menor que la imagen. La imagen es, por lo tanto, menor, invertida y real. Como vemos ahora aquí. Este es el objeto, que se encuentra a 80, o creo que recordar que era a 80 centímetros. Rayo que pasa por el centro óptico que no se desvía. Rayo que parte paralelo al eje óptico y que al desviarse pasa por el foco imagen. Podríamos haber puesto también otro. El rayo que pasando por aquí, por aquí, por aquí, por el foco, llega hasta aquí y sale paralelo. Vale. Son infinitos los rayos que salen desde cada punto del objeto. Infinitos. Se suelen dibujar 3, pero con 2 es suficiente. ¿Lo veis, no? Recto, paralelo, foco. O foco, paralelo. Lo que pasa es que cuando se hace con 3 rayos, hay que hacerlo muy bien para que los 3 rayos se crucen en un punto. O se hace trampa. Como ese que va a pasar por aquí, tiro para acá y tiro para acá. Y donde esté, pongo el foco. Pero no va a estar exactamente igual, casi seguro, en el punto en que lo hemos situado inicialmente. Bueno, pasamos. 8. Creo que es el último ejercicio. Si al cabo de 30 días la actividad radiactiva de cierto elemento ha descendido un 20%, por lo tanto, quedará un 80% de la actividad inicial, ¿cuál es la constante desintegración lambda? Bueno, esta ecuación, la desintegración radiactiva, la conocéis. Solamente hay que tener en cuenta que A, como ya digo, es el 80% de A sub 0. O lo que es lo mismo, 0,8 por A sub 0. De aquí despejamos lambda, popopo, 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 y obtenemos 8,6 por 10 elevado a menos 8. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pasar los 30 días a segundos. ¿Para qué? Para obtener segundos menos 1. Y de esa forma obtener el periodo de semidesintegración segundo y luego, si queréis, lo pasamos a días. 93,28 días. C explica la ley de desintegración radiactiva. Bueno, pues esto y pum, 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 pum. Y ya tomas viento. Poco más. Y yo creo que ya ni más. Exacto. Como veis, aquí ya tenemos el examen extraordinario de la convocatoria extraordinaria. ¿Eso qué quiere decir? Que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal de vídeo. Por tanto, yo creo que para estudiar es bastante más cómodo, porque en ese blog tenéis todos los exámenes unos detrás de otros. Y podéis moveros con rapidez, buscar el examen que queráis. Aquí, moverse en el tiempo es más complicado. Pero bueno, aquí la verdad es que no hay más explicaciones. Bueno, pues nada, suerte y hasta otra.